El tacarbón de Naisa Latorre llega a la campaña electoral. Estaba mejor subido de Miss. Sí. Es que no es todo lo que hace, todo lo que toca... Mira, ¿se acuerdan de ese cuento del rey Mirás? Sí, que todo lo que toca lo convierte en oro. Bueno, ella es lo contrario, todo lo que toca lo convierte en mierda. Ahí está Mario Montero. ¡Póngale play ya al video! A continuación te enumero las siete injusticias que viven algunos policías de las que nadie habla. Número uno. ¿Sabías que sus uniformes son de tan mala calidad que a las tres lavadas se despintan? Y no creas que se los reponen. Ellos de su bolsa se compran nuevos. Número dos. No tienen impermeables ni gotas para lluvia. Claro, era obvio, si no tienen uniformes dignos, menos ropa para cubrirse del mal tiempo. Número tres. Trabajan turnos de 24 por 24. ¡Ay! Producción, avísenme. Ahora Roda es el unicornio del Starbucks. ¿Quién pidió que cortaran el video, perdón, producción? Pues no sé, pues lo estamos viendo. Es que nos están cortando porque ya son, este, no olvides. Ya, ya, ya. ¿Y eso qué? ¿Y qué entra el programa de las diez o qué chingados? Bueno, mañana van a ver. A continuación partidos políticos. Después los Thundercats. Dice, nadie es un fucking desmadre. Bueno, estaría bien que siguiera su desmadre, pero por lo menos que ahora va a ser representante de los poblanos en el Congreso de la Unión.